suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la segunda rueda de prensa que ha dado xavi ayer después de la derrota contra el Shakhtar en champions vamos a por ello hola xavi aquí a la derecha y es flaquer en plan para el carrusel deportivo de la serie para mogul de ser cataluña has explicado que es el peor partido del del barça que recuerdas que estáis en un mal momento de todo lo que le está pasando al equipo qué es lo que más te preocupa el juego la intensidad que hablabas el otro día el problema mental que hablabas que igual tiene el equipo cómo se arregla esto y qué es lo que más te preocupa yo creo sobre todo que no pierdan la confianza no eso es trabajo mío como entrenador que recuperen la confianza que recuperen ese dinamismo que teníamos hace muy poco y que hemos hecho muy buenos partidos esta temporada sobre todo eso no que no baje la confianza y a seguir no hay nada perdido pero sí que es verdad y podemos reconocer que estamos en un pequeño bache futbolístico y hay que hay que hacer un reset y recuperar todo lo que hemos hecho hoy en hasta hasta el momento no cada vez viene un parón te viene bien te viene regular porque muchos jugadores ni les tendrás para para hablar de lo que se puede mejorar te viene bien o te viene mal este parón no si no yo no pienso en el parón pienso en recuperar a los futbolistas al equipo pienso lo que hablábamos antes con tu compañero volver a ser reconocibles volver a disfrutar en el campo volver a estar cómodos pero no nos importa reconocer que estamos en un pequeño bache y hay que continuar y conociendo las temporadas puede pasar puede pasar lo positivo que no hay nada perdido que dependemos también en esta esta competición de nosotros mismos y a recuperar a la gente hoy sí hemos hecho un mal partido hemos hecho un mal partido no hemos estado bien y reconocerlo sin más esto es deporte y es fútbol y recuperar a la gente sobre todo lo que más me preocupa no es el no es el parón ahora es el estado de confianza de los futbolistas recuperarlos porque lo han hecho muy bien tienen mucho nivel y lo podemos hacer mucho mejor de lo que estamos haciendo le preocupa de alguna manera que viniendo donde viene el barça dos años seguidos sin sin pasar a octavos aunque lo tenga en la mano como es evidente que lo puede conseguir la presión pueda pesarle en exceso algunos jugadores sobre todo en el próximo partido que jugarán en casa frente al porto gracias no no es no es mi preocupación yo creo que dependemos mucho de nosotros mismos muchísimo totalmente y esa es la la parte positiva de todo esto la parte negativa es esto creo que ha sido claro recuperar a la gente que no estamos en un buen momento de de fútbol y de confianza y sobre todo recuperar eso a partir de ya y con todo a por el a por el árabes el domingo hola xavi y ana caru para su fútbol hemos visto que los centros campistas han tenido pues mucha mucha dificultad a sacar balones y a pues juegar qué que ha avanzado de la de pues del medio de los centros campistas del Shakhtar y el juego de su de su equipo gracias bueno ya he dicho que no hemos no hemos hecho un buen partido en cuanto a a fluidez ofensiva en defensa también hemos concedido demasiado no hemos estado cómodos en ningún momento en el en el campo no creo que el Shakhtar se ha defendido muy bien al final se han ido prácticamente prácticamente la mayoría del partido a bloque bajo nos han generado en transiciones y contraataques problemas y bueno hemos estado en el partido hasta el final pero no hemos generado lo suficiente como para como mínimo empatar y clasificarnos para para octavos quien de los jugadores del Shakhtar usted ha impresionado más bueno creo que tienen han trabajado mucho no creo que normalmente no tienen este este trabajo defensivo pero es normal hoy se han puesto el mono de trabajo Shikhan ha trabajado mucho el mismo Sudakov ha trabajado una barbaridad los extremos Neuerton no trabaja normalmente no hacen este trabajo defensivo y hoy es normal juegan contra contra el Barcelona la situación que tienen pues tiene mucho mérito lo que han lo que han conseguido hoy a Xavi le pasa como ese levantador de pesas con mucho ego con más ego que capacidad que tiene solamente la capacidad de levantar 150 kilos y él quiere levantar 300 kilos y lo intenta y no puede y lo intenta y no puede y lo intenta y no puede y dice que para que para la próxima voy a levantar esos 300 kilos esto es lo que le pasa a Xavi es la metáfora exacta de Xavi en el Barcelona tiene más ego que capacidad no tiene la capacidad de dirigir al Barcelona y sigue diciendo que para la próxima vamos a seguir mejorando esto es la mitad del camino tal y cual no sé qué no sé cuál sabéis contra quién hemos jugado ayer sabéis contra quién contra el todopoderoso Shakhtar un equipo que por la guerra no puede jugar ni en su país con ese equipo hemos jugado nosotros señores hemos tirado una sola vez a portería en los puñeteros 90 minutos en 90 minutos hemos tirado una vez a portería que no nos hemos enfrentado al Bayern ayer ni al Manchester City ni al PSG ni a nada por el estilo nos hemos enfrentado al todopoderoso Shakhtar y no fuimos capaz de disparar bajo los tres palos ni dos veces ni dos veces con Xavi en el banquillo y nos sigue vendiendo la moto nos sigue vendiendo la moto de que contra el Madrid hemos jugado bien parece que vamos que en el clásico hemos ganado por 5 a 0 es que escuchando a Xavi hablar de verdad del clásico parece que hemos metido 5 o 6 al Madrid si has perdido el partido cojones si has perdido el partido contra el Madrid pa que cojones te echas flores si hemos perdido el clásico contra el Madrid es que no hemos jugado bien contra el Madrid y él sigue diciendo que hemos jugado bien contra el Madrid no hemos jugado bien contra el Madrid hemos caído en la trampa de Ancelotti Ancelotti se echó para atrás 60 minutos para machacarnos después y Xavi sigue pensando que eso fue mérito nuestro que hemos jugado bien contra el Madrid si perdiste el partido hostias pa que te echas flores Xavi pa que cojones te echas flores tío y a todo esto los palmeros que dicen que son del Barça los siguen protegiendo los siguen protegiendo sabiendo que va a hundir al Barcelona atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Xavi está prácticamente sentenciado en pocas semanas dejará de ser entrenador del Barça y la dirección deportiva del Barcelona ya está preparando una brutal revolución para el próximo mes de enero nuevo entrenador venta de 3 cracks y 2 fichajes estrella la misma fuente asegura que el Barcelona pondrá en el próximo mercado invernal en venta a 3 jugadores y son los siguientes Robert Lewandowski Rafinha mientras que el de Ferran sería la Premier League el club espera sacar por estas tres ventas alrededor de 180 millones de euros mientras que el entrenador que más gusta para sustituir a Xavi y ya están las negociaciones en marcha con él es nada más y nada menos que el muñeco Gallardo y los fichajes que está trabajando el Barcelona para cerrarlos y completar esta brutal revolución para el mes de enero son los siguientes el mejor volante del mundo el mejor volante del mundo todavía jugador del Bayern Kimmich y el genio portugués Bernardo Silva tampoco se descarta la cesión de la araña Álvarez si finalmente Vitor Roque no llega en el mes de enero sin lugar a dudas es una bruta revolución que puede cambiar totalmente el futuro de nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos